Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Señor Víctor Bravo, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Vamos a hablar de ciberseguridad hoy, esto que está tan en boga y realmente hay... Nos decía Víctor Bravo antes de arrancar, la cantidad de tipificaciones que hay en este tipo de delitos. Sí, Claudio. Bueno, hoy, más allá de las prevenciones que tenemos que tomar en nuestra casa, cuando nos vamos a ir de viaje, nos encontramos con otro tipo de precauciones de alto riesgo y muy peligrosas, que es esta autopista de la Internet, esto que nos lleva, nos trae la modernidad, que Internet nos brinda información, significados, ver películas, nos permite juegos, pero en este periodo de COVID se han incrementado los fraudes y las estafas virtuales, ¿no es cierto? Estos delitos cometidos por ciberdelincuentes que pueden realizarlos desde su casa, lo pueden realizar desde un teléfono móvil, lo pueden realizar desde una computadora y ingresan a nuestras redes, ingresan a Internet, a nuestros teléfonos móviles, lo hacen por 3G, por 4G, por todo lo que sea la corrupción, en algunos casos a nuestros niños y adolescentes, que son curiosos, que buscan información, que ingresan a páginas que realmente deberían estar controladas o acompañadas por mayores, ¿no es cierto?, que hacen, generan a veces un coqueteo, una información en las redes, y todo esto, tan así como nos están controlando los delincuentes, nuestra propiedad para ver si nos vamos de viaje o si nos vamos de vacaciones, están estos depredadores permanentemente en las redes, tratando de dar, de cometer el delito, y sobre todo lo que más queremos proteger, que es a nuestra familia, a nuestro entorno, por eso lo que en principio se sugiere es acompañar a nuestros hijos, poner los filtros que corresponden, hacer un seguimiento de los blogs que utilizan, y si hay algún pedido de salida con algún adulto o algún encuentro, que siempre los padres estén pendientes de estas situaciones. Esto hace a la parte donde están expuestos nuestros hijos y los adolescentes, donde están expuestos a ingresar información que quizás en esta dark, en esta parte negra de la internet, no sea lo más conveniente para que ellos conozcan. Pero también está este otro tipo de delitos que decíamos que es la sustracción de identidad, el robo de datos, ¿no es cierto?, todo lo que hace a bloqueos en las redes informáticas, todo lo que hace a la parte de no permitir accesos a la información, y también lo que se llama grooming, que es toda la parte de amenazas, toda la parte de ciberbullying, ¿no es cierto?, el acoso de una persona mayor a un niño, las extorsiones, toda la parte que hace específicamente a daño a la identidad de las personas, lo que, para hacerlo un poco más simple, el phishing, que es todo aquel ingreso por medio de mails que se reciben, lo que vos comentabas Claudio, estos mails, en realidad cuando a uno le están pidiendo que le van a hacer un crédito, que le van a hacer un ingreso de dinero, lo que en realidad están haciendo cuando uno da los datos es robándoles el dinero. O sea, lo que uno piensa que en realidad ganó un concurso que lo llamaron de ANSES, lo llamaron del gobierno, lo llamaron de un banco, ¿no es cierto?, mediante un mail, y uno da algún tipo de dato porque ellos tienen información de nuestras redes, inclusive hoy se puede captar la imagen de nuestra cámara. La cámara de una Nodus, por ejemplo, si no está cerrada, pueden estar viéndonos. Totalmente, pueden ingresar archivos, pueden ingresar a páginas, cambiar las direcciones, por eso en esto de las direcciones es muy importante que siempre se denuncie, porque puede quedar en el histórico la dirección que es de IP que ingresó el delincuente. Por eso se sugiere no borrar estos mails, generar copias de impresión de pantalla, dejar reserva de todo el histórico de lo que nos pasó, de cuál fue la amenaza que sufrimos, no borrar nada porque hay peritos informáticos que pueden bajar esta información y después la podemos hacer en fiscalía. Esto realmente, realmente, hay una, creo que en el año pasado hubo más de 10.000 delitos informáticos. Estos delitos migran con una velocidad sorprendente a medida que se los detecta, se va cambiando la tipología del delito y busca ya premios, ya sea viajes, ya sea shopping, ya sean compras, ya sean ventas, gente que da datos para trabajos, se sustituye la identidad, ¿no es cierto?, se encriptan todo tipo de temas propios, confidencialidad, fraude, espionaje electrónico. Bueno, acá dice, buenos días, a una amiga le hicieron un débito melliza y le sacaron dinero de su cuenta. Otro mensaje dice, me llaman todos los sábados, que debo 15.000 pesos de un determinado lugar, dice, bueno, estas situaciones se dan, ¿no?, frecuentemente también, bueno, en este caso también vía telefónica, que hoy por hoy lamentablemente está también muy en boga, ¿no? Sí, casualmente, esta semana pasada, un vecino de muchos años de donde yo vivo, la señora recibió a las 11 de la noche una llamada donde le manifestaban que estaba secuestrado su hijo, esta señora entró en pánico, realmente tuvo una descompensación. ¿Qué es lo que se sugiere en este caso? O sea, tranquilidad dentro de lo posible, escuchar todo lo que se dice, tratar de no ayudar. Esta situación realmente, créanme, uno siente que es el hijo el que lo está llamando. A esa hora, al estar en una situación que ellos están muy preparados, imagínense que tiran miles de llamados y están tratando de pescar al que está incauto, a la persona mayor, a la persona que está desprevenida, y escuchan al hijo, y no solamente eso, perdóname, Claudia, pero termino, sino hay que tratar de llamar a la persona que nos dicen, hablarlo con un familiar, y también, lógicamente, hacer la denuncia y tratar de recordar todo lo que se nos dijo. Esto que yo voy a decir no es fácil de hacer, no es fácil decirlo, digamos, en una circunstancia de tranquilidad, pero cuando ocurre esto, jamás dar el nombre de nuestro hijo, jamás dar el nombre del familiar, porque claro, uno dice, uy mamá, mirá, me estoy, pero Joaquín, ¿qué te pasa? ¿Qué? Listo, ya está, ya dimos el nombre. O dar un nombre equivocado, dar un nombre, digamos, que no sea el nombre de nuestro hijo. Reitero, esto es fácil decirlo cuando uno está tranquilo. Ahora, en el momento que uno cree realmente escuchar a su hijo, a su nieto, no sé, a mí me llamaron diciendo, hola, ¿cómo estás tío? Habla tu sobrina. ¿Qué sobrina? Tu sobrina favorita, me dice. Bueno, intentando buscar el nombre de una sobrina. Y como no tengo sobrinas favoritas, fue lo que le arruinó el plan a esta persona. Pero bueno, la cuestión es que una cosa, insisto, es decirlo así, en un ámbito de tranquilidad, y otra cosa cuando te hacen creer, y realmente uno cree que está escuchando la voz de su hijo, de su hija llorando. Y más cuando a uno lo toman con la guardia baja, porque uno habitualmente recibe este tipo de llamados o de comunicaciones cuando está en la tranquilidad de su casa, su casa es su fortaleza, lo que menos va a suponer es que alguien, bueno, lo esté estafando. Dormido por ahí, qué sé yo, 6 y 20 de la mañana, atendés el teléfono y no sabés quién te llama. Sí, esto es así y es lo primero que tenemos que comentar. Cuando vamos transmitiendo cómo es el delito, se va migrando, busca otra forma, pero este es tal cual, ustedes lo detallan, y genera algunos problemas traumáticos en la familia, inclusive sabemos que hay gente que ha dado el dinero, que pasa un vehículo, ¿no? Hay mucha información que no se termina de contar, a veces por vergüenza, porque a uno no lo quiere decir, pero son delitos muy difíciles de seguir, muy difíciles que se denuncien, y muy difíciles de lograr llegar a buen puerto. Pero también, también tenemos todo lo que hace a la seguridad, y permítanme decirlo, ¿no?, a la seguridad en la información, que también tenemos cuando tenemos una organización, cuando tenemos una empresa, cuando tenemos empleados, el empresario, el comerciante, debe tener que velar por la información que tiene en su comercio. Bueno, y ahí ustedes también son especialistas, digamos, cada empleado, digamos, con acceso a determinado tipo de información, me imagino de acuerdo al grado de responsabilidad de cada uno, y creo que ahí, bueno, Segurplus puede dar una mano muy grande también. Sí, Claudio, hay varias herramientas, no solamente la parte de los controles de acceso, que son altamente efectivos, hay controles de acceso biométricos, por iris, por mano, por todo lo que hace el cuerpo humano, como la palabra lo dice, sino que también hay muy buenas coberturas de seguro para estos gusanos, trollanos, toda esta fauna de virus que existe en Internet, que realmente generan problemas gravísimos en la información, ¿no es cierto?, que inclusive se hacen extorsiones por estos medios, por supuesto que existen las alarmas que están para lugares de riesgo y lugares específicos, donde también están los sistemas de cámara, pero también hay seguros que son muy accesibles y frente a un daño, ya sea, porque ¿qué se busca? Se busca el daño material, a veces no son profesionales, solamente están haciendo una investigación, hay determinado tipo de delito cibernético en el ciberespacio, ¿no es cierto?, donde hay profesionales más o menos calificados. Rescates por información. Rescates por información, pero vuelvo a esto, ¿no?, que ustedes dieron también en la tecla, empezar a tener esa prevención que tenemos con nuestra propiedad, empezarlo a tener también con las computadoras. Como dicen, ¿no?, las computadoras no tienen rejas, tenemos mucho acceso a la información, la tienen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros hijos, son factibles de tener un riesgo nuestros mayores en una llamada telefónica o también en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, la pérdida de información puede generar un daño muy importante. Víctor, gracias, como siempre ahí en Segur Plus, van a tener más información al respecto, los van a asesorar, sobre todo en esto que es la ciberseguridad, tanto en casa como en una empresa, es imprescindible. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Víctor Bravo, charlando con nosotros, aquí van todos los datos de Segur Plus. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. ¡Gracias! ¡Gracias!